¡Muy buenas viajeros! Somos Oliver Hijo Luis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminos sin Límites ¡Uuuuh! Bueno, pues aquí comienza nuestra decimoseptima etapa ya de Caminos sin Límites Y hoy dejamos atrás versiones del camino para hacer unos nuevos 22, 23 kilómetros hasta... ¿Reliego? Reliego Reliego, efectivamente, ¿a que sí, Juanlu? Y nada, ya estamos todo el equipo de nuevo, ya estamos todos recuperados Neu ya tiene sus nuevas zapatillas Ace tiene sus dos ampollas, pero están bien curadas, están ahí en proceso de curación Y ya puede caminar con nosotros Y Quique está fuerte como un tono, como siempre, con Quique nadie puede Así que nada, a ver qué nos espera el día de hoy ¡Estoy perfecto! Este es nuestro amigo Mr. Miyagi, lo llamamos así porque tiene un parecido bastante característico Pero su nombre es Hernani Y lo conocimos como hace, bueno, al principio del camino y llevábamos ya sin vernos como 7 días o así O sea, encontrándolos aquí en mitad de Castilla, pues es una suerte increíble ¿Cómo estás, Guillagi? Estoy bien, estoy bien Caminando, 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 esto es lo bueno del camino Que pasan los días y de repente te encuentras con gente que llevabas sin ver una semana Sí Vamos, seguimos caminando Let's go No os vais a creer lo que me acaba de pasar Estaba viniendo aquí al banco este para poner la cámara y grabar como llegábamos Me he puesto detrás para poner el trípode y de repente me ha venido un olor a mierda Asqueroso Y en cuanto miraba al suelo, había un montón de papeles y un montón de mierda Y este es el sitio donde viene todo el mundo a cagar aquí en el bosque este Me cago en la leche Chicos, vámonos de aquí que esto ya hemos cumplido Vaya mañana de mierda, nunca mejor dicho Vámonos hasta el siguiente banco porque aquí no me quedo Vamos, Juanlu, mira que peste, que peste, no se va la peste ya Todo el día oliendo mierda Menos mal que tengo aquí un hermano que piensa un poco y que es inteligente Porque me acaba de dar la idea para limpiarme las zapatillas ¿Cómo lo hago? Con las hojas de los árboles Muy bien, Juanlu, punto para Juanlu Venga, Juanlu, vámonos de aquí que se me ha metido ya el olor en la nariz Y a ver quién lo saca ahora de ahí Vámonos, anda Vámonos de aquí que se me ha metido la gana Vamos a ver la gana Vámonos de aquí que se me ha metido la gana Vámonos de aquí que se me ha metido la gana todas las mañanas cuando se levanta se queda como una hora en la cama tumbado viendo el último superviviente, los capítulos también de Frank Cuesta como Wild Frank y todo esto, entonces es lo que hace siempre aprenderse toda la teoría de cómo hacer una aventura auténtica, se aprende la teoría y luego pues nosotros la ponemos en práctica como ya estáis viendo con lo de las hojas eso es lo más light, Juan Luis ya es todo un experto en esto y nada ya nos quedan 5 kilómetros para llegar, hacemos una paradita para refrescarnos un poco y seguimos caminando que estamos a puntito de terminar la etapa bueno, jamón vámonos, últimos 5 kilómetros, a por ahí los chicos bueno pues ya podemos decir oficialmente eso de Juan Luis, décimo séptima etapa completada bueno, ya estamos aquí en Reliegos y a ver qué tal, a ver qué no, a ver cómo dormimos hoy vamos para dentro hola Pedro, Oliver, un saludo Pedro un saludo hola, ya sé Quique Quique Rock Luis el Rock H, 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 H bueno, ahora estoy aquí ¿Cuándo? ¿En el bravo? 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 Nebus Nebus como nieves pero en catalán Bueno pues ya estamos aquí en Reliegos en el albergue de Hada que es donde vamos a pasar la noche ya estamos duchados, bien limpitos, oliendo bien y nada, hoy nos toca cena vegetariana porque Pedro, aquí el jefe del albergue nos ha preparado cena vegetariana y también viene bien variar un poco en la dieta ¿no Juanlu? y nada, hoy quiero dedicar el vídeo a mi amiga Bea del blog de saludviajera.com porque como estáis viendo pues estamos teniendo problemas de Ace con las ampollas Neus también las rodillas de Ace también y nosotros por suerte todavía no nos ha pasado nada más allá de aquella gastroenteritis que tuve de un día y pero en cuanto a nivel físico de pies o de ampollas o de lesiones todavía no tengo nada y eso tengo que agradecérselo a Bea porque antes de empezar el viaje estuvimos hablando y trabajando juntos porque ella es fisioterapeuta y en el blog suyo pues se dedica a aconsejar a viajeros para que se cuiden durante sus viajes y tengan las menores lesiones posibles ¿no? y gracias a ella pues antes de empezar me dejó una serie de calentamientos de estiramientos para hacer todos los días como prevenir las ampollas y todo este tema ¿no? y gracias a eso y también un poco de suerte que hemos tenido pues todavía no ha pasado nada no tengo ninguna ampolla los pies están perfectamente y esperamos que sigan así hasta el final así que este vídeo te lo queremos dedicar a ti Bea ¿vale? y ahora por otra parte queremos presentaros a otra persona no sé si os acordáis de uno de los vídeos que publicamos antes de empezar Camino Sin Límites que estábamos en Pamplona y fuimos hasta Donosti para visitar a nuestro amigo Budi y darle una sorpresa en su residencia pues bien Joseba vente por aquí hola Joseba es un amigo suyo que empezó el camino de Santiago saluda a Joseba aquí a la cámara hola a ver si se te ve ahora pues Joseba es amigo de Budi ¿no? que empezó el camino de Santiago hace ¿cuántos días empezaste? yo empecé hace 5 días hace poquito 5 días 5 días sin bicicleta nosotros llevamos ya casi 20 días para hacer lo que ha hecho él en 5 días ya lo siento a veces es joder ¿no? que te pasen tan rápido ¿cuántos sueles hacer de kilómetros al día? 80-90 una serie de una media de 80 kilómetros 90 al día nosotros hacemos 25 pues calculad más o menos y nada Joseba pues es amigo de Budi desde la infancia han viajado han hecho un montón han vivido un montón de aventuras juntos y Budi me escribió de que estaba haciendo el camino de Santiago y de que quería conocernos y así tenían la oportunidad pues de encontrarnos aquí en el camino yo justo justo antes de llegar al albergue pues Joseba nos ha alcanzado y se queda aquí con nosotros esta noche así que nada Joseba esperamos que tengas muy buen camino va a ser muy difícil que nos vamos a encontrar porque tendremos que ir muy muy rápido vamos a velocidades diferentes pero bueno vamos a velocidades diferentes pero bueno nos volveremos a encontrar segurísimos nos volveremos a encontrar esta aventura lo merece y nada vamos a cenar Juanlu os dejamos que nos están esperando ya para la cena y la mamá ya mismo nos empieza a avisar diciendo que vamos a cenar vamos a cenar así que vamos para adentro vamos a cenar ya está ya está avisando por ahí vamos un abrazo Budi pues bueno viajeros hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado dadle a me gusta para apoyarlo suscribiros al canal de YouTube y entrar a la web www.caminosinlimites.com para colaborar con nosotros y caminar junto a nuestro camino sin límite por cierto el próximo vamos a hacer el reto de que quien lo va a hacer la despedida o Kike O'Neos que seguro que se lo han aprendido ya y son capaces de hacerlo veremos si en el próximo se animan esto que es la cena vegetariana me están enseñando las pulseras mirad todas las pulseras ah no esto no lo enseñas que le han picado unos bichos a Juanlu esto no están los bichos aquí aquí vení vení que lo enseño bien 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 No, no, no.